Con bestia y pasión Super, super Escorpión Leider Cobos Y sus tres amores Estrella, Claudia Y Leider Enrique Siempre mi corazón Estrella, Claudia Tu vida ya no tiene remedio Andas jugando con el amor Engañas a todos sin compasión Fuerza tú eres mujer sin corazón Acaso no tienes sentimientos Ni un corazón que sea capaz de amar Ahora rompes mi corazón Hay mucha pena me da tu vida Hay mucha pena me da tu vida Zapatillas.be Un paso adelante Ya no tengo por qué llorar Y sufrir más por ti Al contrario voy a olvidarme De todo el amor Brindaré un par de cervezas Por tu partida Te echaré pronto al olvido No quiero verte más Te echaré pronto al olvido No quiero verte más Te di mi amor Y nunca lo valoraste Falsa Mala mujer Enrique Producciones Para el Perú Música Música Gracias por ver el video. Tu vida ya no tiene remedio, andas jugando con el amor Engañas a todos sin compasión, falsa tú eres mujer sin corazón Acaso no tienes sentimientos, ni un corazón que sea capaz de amar Ahora rompes mi corazón, hay mucha pena me da tu vida Hay mucha pena me da tu vida Ya no tengo por qué llorar y sufrir más por ti Al contrario voy a olvidarme de todo el amor Brindaré un par de cervezas por tu partida Te echaré pronto al olvido, no quiero verte más Te echaré pronto al olvido, no quiero verte más Estudio The Class Music ¡Oyelo! 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 Gracias.